Bueno, esta segunda parte del año que se arrancó un poco conflictiva por la cuestión del paro de auxiliares, pero bueno, ya retomando actividades normalmente, esta segunda parte del año es la más pesada en términos de actividades y de cierre de todas las disciplinas. Ya han pasado algunas etapas a nivel local de lo que tenía que ver con el handball y con el basque y ahora ya estamos en el día de hoy, se están jugando los 3x3 de basque en todas sus categorías, en femenino y masculino, con U15, U17 y U19. Y quien gane la etapa local pasa al zonal, que es el fin de semana que viene en la ciudad de Villa Langostura. De ahí vamos a tener los representantes de la zona sur en el provincial, que se harán en el mes de septiembre, ya que Evita es en octubre. También la semana que viene tenemos un fin de semana super cargado, tenemos zonales de vole y femenino, que justamente se hacen acá en San Martín. El día sábado las categorías sub-17, el día domingo sub-15. Y el día lunes, acá en el CPEM 28, vamos también nosotros a colaborar con la subsecretaría de Deporte Municipal en la realización del zonal de gimnasia artística. Centralmente porque el CEF tiene todos los elementos para llevar a cabo esa disciplina. Así que el lunes 21 de agosto también invitamos a todas las personas que quieran acercarse y ver lo que es la gimnasia artística. Van a estar todos los equipos de la zona sur aquí en el CPEM 28. Y después, bueno, con varias actividades, Humboldt está viajando a nivel federativo, que bueno, está representando también a San Martín en la Federación Neuquina de Balonmano. El volei también cerrando sus actividades. Y obviamente nosotros tenemos nuestro cierre anual, digamos nuestro hecho más importante, que es el intercef provincial donde van todos los CEF de la provincia. Tenemos un encuentro provincial en Zapala, este año es, los días 3, 4 y 5 de noviembre, donde, bueno, es la fiesta de la educación física, de los centros de educación física. Así que, bueno, preparándonos con todo esto, también el día 7 de octubre organizando un bingo del CEF, que es un poco el pretexto para juntarnos con todas las familias, también y trabajar, seguir trabajando para el CEF. Bueno, con muchas, muchas actividades. No, hace dos años nos tocó ser a nosotros anfitriones, en aquella oportunidad también la participación de 600 chicos de toda la provincia. Esto, bueno, es una fiesta que se va rotando por las diferentes zonas y centros de educación física. Esperemos que por ahí el año que viene, vamos a ver, porque es como, hay toda una ceremonia donde se entrega la bandera del intercef, se elige entre todos los directores, hacen una reunión, ahí tipo una convocatoria así, y ahí si hay humo blanco se elige el CEF, y al año siguiente, bueno, se le entrega la bandera donde tiene que organizar. Esperemos, nosotros siempre nos gusta recibir a la gente, nos gusta ser buenos anfitriones, tenemos estructura para organizar también, y San Martín, ¿quién no quiere venir a San Martín? Es un lugar hermoso. Así que, bueno, esperemos, ojalá que nos toque de nuevo. Bueno, con respecto al bingo, sería una forma de ir cerrando el año, de juntarse con todas las familias. Sí, sí, centralmente lo hacemos para reencontrarnos en esta parte del año. Nosotros tenemos nuestro cierre ya el 2 de diciembre, que de paso aprovecho y también invito a la comunidad, el día 2 de diciembre vamos a hacer el cierre, estamos todavía evaluándolo si va a ser en dónde, en qué lugar, y el formato, pero lo que queremos, además de cerrar el año con toda nuestra comunidad, también ampliarlo al resto de la comunidad educativa y a las familias de San Martín, porque el CEF cumplió 22 años en el 2017, y queremos ese día festejar nuestros 22 años. Mirá, nosotros siempre estamos a disposición, todo lo que tenga que ver con la educación física, nosotros vamos a decir presente. Obviamente que con los juegos integrados, nosotros somos una de las instituciones que participa en la mayor cantidad posible que podamos, y que nosotros tengamos la posibilidad de que los chicos participen. La verdad que a nosotros no nos interesa ningún tipo de resultado, obviamente que cuando vamos queremos ganar, pero nos interesa que participen los chicos. Nosotros siempre estamos a disposición y colaboramos, el año pasado en el tema de natación, este año con gimnasia artística, también tenemos a disposición algunos espacios que nosotros utilizamos, y que por ahí, por ejemplo, este año el handball se jugó en la escuela 134, que es una cancha reglamentaria, bueno, que los chicos tengan también la posibilidad de jugar en lugares como corresponde, porque después van a jugar provinciales a canchas reglamentarias, y bueno, a veces no tienen esa experiencia, ¿no? Así que, bueno, así como también colaboramos con la subsecretaría, estamos justamente también, se están llevando a cabo paralelamente, lo que tiene que ver con intercolegiales. Eso también tiene una etapa que es clasificatoria a los Juegos Nacionales Evita, que también ahí el CEF colabora con la parte de reglamentación, en la parte de arbitraje, de hecho, el martes que viene, en el club LACAR, perdón, nosotros somos responsables de la organización de la categoría menores femenino de handball. Así que, bueno, siempre interactuando, la idea es esa, es sumar, es colaborar con todo lo que tenga que ver con la educación física. Sí, una pena, una pena, pero igualmente una alegría, preseleccionaron para la selección nacional de handball, en categoría cadete, a la jugadora Inti Correa, que ella venía de una lesión de un tobillo, y prefirieron resguardarla, digamos, para la próxima convocatoria, para que ella vaya, digamos, 100% a nivel físico, así que, pero igualmente una alegría inmensa, porque, bueno, nos llamaron justamente desde, estaban los técnicos en Europa, y se comunicaron con la gente de la federación, y después con nosotros, para, bueno, que estaban, que la habían visto a Inti, que la vienen siguiendo, que es una jugadora, ella iba a estar, es menor, y iba a estar para una categoría superior, para cadete. O sea, todo lo que le falta todavía desarrollarse a ella como jugadora, bueno, para mí una alegría inmensa en lo personal, porque además es alguien que aprecio mucho, a Inti la tuve desde Jardín de Infantes, así que algo conozco de su desarrollo en el CEF, en su etapa, digamos, motriz, y además de su familia, que es espectacular, que siempre están apoyando, siempre están ahí también atrás de Inti, y también dándonos una mano a nosotros en el CEF. Ella quedó para la próxima convocatoria, así que, bueno, ahí estamos, están mirándola constantemente, cuando viajamos a Neuquén, o cuando se juegan las fechas acá, ella siempre está siendo observada por la gente de la federación. Bueno, es una jugadora que va a dar que hablar de San Martín, acuérdense, si ella sigue esforzándose de la manera que lo está haciendo, va a andar muy bien. Obviamente que yo ya no estoy más como profe de Humboldt, sí, digamos, están los profesores Leandro Rey y Pablo Freire, que están ahí atentos a su desarrollo técnico, a su desarrollo deportivo. Sí, desde por ahí, desde nosotros, los más viejitos que estamos de otro lugar, siempre indicándole, siempre orientándola. Bueno, lo que hacemos también con todos los que nosotros vemos que también tienen algún potencial, y lo que hacemos con todos los chicos, siempre, digamos, incitando a que ellos se desarrollen, a que ellos se superen todos los días. También una buena noticia es la jugadora Guadalupe Ascaso, una jugadora que viene con nosotros de volei, desde los mini. Este año se fue porque decidió justamente ser jugadora de volei, se fue a estudiar, a terminar sus estudios secundarios a la ciudad de La Plata, y está jugando en gimnasia Esgrima de La Plata. Salió en el diario de La Plata el otro día, cuando ella entró en el equipo de primera. Tiene 17 años, y digamos, ya jugando en un equipo de primera, también un potencial terrible. Y esto es un poco, son esos mimos que le hacen, yo le decía a Javier Gaete, que de paso también aprovecharlo y felicitarlo por su trabajo, su compromiso con el volei, que esto nosotros no son los objetivos del CEF, sacar campeones mundiales. Justamente el compromiso, la sistematicidad, digamos, de la clase, el compromiso de los profes, de los chicos, de la familia, hace que tengan algunos, unos desarrollos, o tengan, digamos, estos desarrollos deportivos personales, que bueno, que después terminan en estas cuestiones, en una preselección nacional, o en un equipo de primera, que yo estoy seguro que Guada también va a estar en alguna instancia nacional importante. Así que bueno, son pequeños mimos que se hacen a nivel institucional, y que obviamente a nosotros nos refuerzan en las ganas de seguir, en las ganas de ir por este camino, del compromiso, del trabajo, con todo lo que tenga que ver con la educación física, con el deporte comunitario. Así que bueno, la verdad que nos renueva las fuerzas. Renovado el compromiso, preparando todo lo que es la segunda parte del año, y obviamente también ya preparándonos para el plan de verano 2018, bueno, en fin, el CEF es una institución que tiene un compromiso con el deporte comunitario, y con lo que tiene que ver con el deporte recreativo, y como siempre renovando nuestras fuerzas en todo lo que tiene que ver con la educación física, y trabajando en comunidad como siempre lo tratamos de hacer.